Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy hasta que vuelva el rey. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino, es de hecho andar. El camino es de hecho andar, porque sé que el tiempo cercano está. El día es hoy, es hoy, es hoy. Hasta que vuelva el rey. Escogí el camino, es de hecho andar. El camino es de hecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Dí un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi rey, y trompetas mil colores. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen, los que duermen, se levantarán. Y en el aire, los que duermen, se levantarán. Y en el aire, en el aire, en el aire, se levantarán. Dí un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Dí un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá. En un día sin igual. Dí un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Dí un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Dí un rayo de tu gloria y allí anhelo estar.